hola y bienvenidos a kim don harc aquí al lado del piano harcam harcurius y chicos y chicas tengo preparado para ustedes algo utilizando el ámbar que no utilice anteriormente disculpar por eso es que la lectura ahora justo se había parado y como no los fallos de mierda por cierto me verán con algunos objetos más como huesos y cosas de acabo de pelear control contra el spam que obtuve en la primera misión que nos dieron si eso el spam zombie y todo eso lo acabo de jugar no subí tanto niveles porque morí y ya vamos a hacer lo que es la guitarra de metal pero antes quiero hacer esto que es de la del móvil este de olox mox y ahí porque estás matando los huesos dinosaurios y aquí tenemos hay que conocer mejor la miniatura la hacha veréis y se pica súper rápido por eso va a tener un poquito más de cuidado y bueno me llevo esto 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 y esto y también esto de una vez y lo colocamos aquí r y no es r porque un y le damos aquí por favor que los pollo siempre y aquí tenemos la guitar real y ahora esto aquí y tenemos la guitarra maestra que va a ser así y aquí tenemos la guitarra maestra y aquí tenemos la guitarra maestra Tío, pero es que se ve súper chula Y ahí, miniatura Y ahora mi amor Y como todo, después aprenderé cómo se hace Ahí está algo le mirándome Quiero que hace este pavo Haciendo pavesis ¿Quién lo cogió? Utilidades, porque no me voy a hacer un tambor No, no Esto que es para servir, para colocar Esto es otra cosa que quiero hacer Pero por ahora no he aprendido a hacerlo No sé de qué moques Pero como siempre, no se encuentra así Perdonad si se escucha lo de la gripe Aquí está Esto sirve para colocar guitarras No lo puedo hacer entonces Por si acaso lo pongo así Y mirad cómo queda Yo quiero tener aquí la roja, la azul, la amarilla Todos los colores aquí de la guitarra Y ya creo que va a ser como dividirla De aquí, de este pensador Cuando llegue a obtener cuarzo Voy a hacer como Y hasta aquí Y hasta aquí se dividirá Por una columna Y esta zona de aquí será para ese moque Entendido, listo, anotado Y yo toco el piano Se ganas de escuchar Pero igualmente La selección tocarla Tengo mis recuerdos lejanos Y bueno, voy a ver si ya los pollos puse el hongo Nuevo pollo, mejor dicho Y abajo vamos No sé si podrán verlo Ahí está Esto es un topo Bendito topo Por si Si alguna de las imágenes Que nos parezcan miniatura La podéis ver En lo que es la página De Facebook Del canal Que están aquí abajo En la descripción Como todos los vídeos Esto parece que tiene novela ¿Quién va primero? Ahora es un trío amoroso Y ahora de la chapada puedo obtener No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!